La carretera que lleva hacia el mar, brilla con la luna llena Fuegos artificiales vuelan en mi cabeza, el verano ha llamado a la puerta Corre la sangre, ligera por mis venas, que hay en el aire ilusiones nuevas Ruedan las olas cargadas de arena, bajo una lluvia de estrellas Puedo sentir la brisa perfumada de brea, que me toca y me quita las penas Vuela la espuma, se mueven las palmeras, y hasta la luna baila en las ogueras Un pie tras otro pie, sin correr paso a paso, los poros de mi piel se despiertan despacio Un pie tras otro voy, temblando igual que tiembla un niño Un pie tras otro estoy, por si consigo dar contigo Vivir de recuerdos no vale la pena, se sufre más de la cuenta Pero por más que intento echarte de mi cabeza, tonto mi corazón no se deja Hoy hace un año, te vi por vez primera, con la locura de tu piel morena Un pie tras otro pie, sin correr paso a paso, los poros de mi piel se despiertan despacio Un pie tras otro estoy, temblando igual que tiembla un niño Un pie tras otro voy, por si consigo dar contigo No, 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 no Un pie tras otro pie, sin correr paso a paso, los poros de mi piel se despiertan despacio Un pie tras otro pie prima Un pie tras otro estoy, temblando igual que tiembla un niño Un pie tras otro voy, por si consigo dar contigo Venga venga